¡Fiesta rusa amigos! ¡Fiesta rusa! Tenemos toda la fiesta ahí Está lleno de minas Acá también, acá ¿Tienes amigos de dónde? Dance class Bachata, salsa RIP dance ¿Tienes un video? Segundo día en San Petersburgo Amigas y amigos de Latinoamérica y España Y de donde sea, hoy sábado Hoy se viene una tremenda gira nocturna Hoy se viene un tremendo nochón, así que vamos ¿Espanish? ¿No espanish? Siesta ¿Dónde vas? Impresionante ¿Dónde? ¿Restaurante ¿Estás celebrando algo especial? Perfecto, lo entendí Ok chicos, muchas gracias Choque los 5 Ah, tu auto Bueno, salmé un kilómetro acá en las ruscas, amigo Por lo menos seguimos un poquito de kilombo, ¿eh? Chau Llegó el audio ahí No paro de asombrarme con la belleza de San Petersburgo No solo de las minas sino, no sé, miren lo que es la ciudad Impresionante Sábado de verano aquí en San Petersburgo, amigos Sí, 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 amigo, bueno, pies a la noche a poquito aquí en la calle... Eh... 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 Ahí tenemos al de GTA Es un fenomen en el de GTA Ah, ¿de dónde estás? From Poland Poland France France, subcampeón Hello, hello, hello My friend We are looking for some party tonight No, no, no ¿Qué? I don't know You don't know? Vos party no Pero estás más buena que el chipar el pollo en la mano Muchas gracias, ¿eh? Amigos, miren que hay una estación de metro acá en San Petersburgo Impresionante estación de metro Noche de San Petersburgo, amigos Miren que bonita Acá está el quilombo viejo ¿Cómo ti estás? ¿Tú hablas de inglés? Ah, Zoso Oh, ok ¿Ladies? maleis? We, me, me No, mans, mans Men, mans But you want ladies We, me, me Want You We, ladies, ladies We pick up ladies Yes, yes ¿Alguien quiere hablar con estas maravillosas? Ok, tú quieres And yo I My friend My friend ¿No? No. Vamos. Sí, vení, vení. Ahora es español. Sí, sí, claro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cucurella! Cucurella! ¿Saben a el jugador español Cucurella? ¿Saben a la jugadora española? Cucurella! Cucurella. Cucurella, ¿cucurella? Cucurella. ¿Cucurella? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde podemos ir? ¿Quieres ir al mejor clavo en San Petersburgo? Ah, 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 ah... No estamos de aquí y queremos ir a la partida. ¿Dónde podemos ir? ¿Puedes ir a la rusa? ¿Tú a casa? ¡Picantona, picantona! ¿Por qué te pones? Porque estamos mostrando la noche de la noche de Petersburgo a todas las personas en Latinoamérica. ¡Estás muy bienvenidos! ¿Vas a la partida hoy en día? ¿Dónde? ¿Dónde vas a la partida hoy en día? Bar Vite. ¿Dónde está? Ahí. En el lado y en el lado. ¿Dónde estás? De Rusia. ¿De Moscú? Sí, de Moscú. Ella dijo que no estamos de aquí. Ah, bueno, tu amigo es... Gracias. Ok, gracias. Oh, yo estuve en Rosario. ¿En serio? Un mes atrás, sí. ¿Por qué? Soy seaman. ¿Pero por qué estás en Rosario? En un navegador. Ah, en un navegador. Sí, soy un navegador. Como seaman. Ah, seaman. ¿Buseo? Sí, sí, sí. ¿En el Paraná River o qué? Sí, 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 estuve en Paraná River. Dice que estuvo en Rosario. Rosario, sí. No lo sé, Rick. ¿Te gusta Rosario? Sí, muy bien. Criminales. Porque narcos, narcos. ¿Te gusta las mujeres de Rosario? Ah, una mujer de... Sí, tengo una mujer, es mi mujer. Ah, ella es una mujer. Nos vemos en Rosario la próxima vez. Gracias. ¿Estás casada? No, no. Mi esposa es mi esposa. Ah, se casa la amiga. Ah, ¿y tú bebés? Sí. ¿Y tú estás singulada? No, mi esposa. Ah, está con el novio, perfecto. Ok. Muchas gracias, disfruté. Nice to meet you, nice to meet you. Nice to meet you. ¿Cómo estás? I'm fine, I'm fine. ¿Cómo estás? I choose the rest. What question? Where can we get hot ladies? It's a good question. You don't know. No es la risa. ¿Ah? Say it in English, I can't laugh with you, because if... No, 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 no. Me jaleefe. Pero, pero, real girl. ¿Tú ves a lot of Borrwall? Argentina. Argentina. Espanyol. 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 ¿Cuál es su nombre? Iván. Cuidado, cuidado. 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 Los falapines, vamos, eh. ¿Por qué estás aquí, en el piso? ¿Qué? Interviews. Charo, 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 charo. Iván. Nice to meet you, Iván. Mi nombre es Dinara. Dinara. Soy de Turkmenistán. ¿Turkmenistán? ¿Estamos bebidas ahora? Lo sé, lo sé. Sí, Edu, sí, sí, acá hay lindas minas, eh. Mirá esa. Mirá. Uh, parece un telo esto, brudo. ¿Estás a este lugar? Sí, sí, vamos a ir a fight. Vamos a ir a la partida con Amil. Con Amil, frío, con Amil. ¿Vlogger? ¿Vlogger en Instagram? ¿Youtuber, youtuber. ¿Youtuber? Sí, sí. Ah, sí. ¿Youtuber? 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 ¡Milftuber, milftuber, milftuber! ¿Cuánto tiempo has llegado aquí? Nos llegamos ayer. ¿Cómo es St. Petersburg? ¿Te gustó? Nos amamos. ¿Ok, ¿dónde estás? Estamos de Argentina. ¡Argentina! ¡Es mi sueño! ¿Es tu sueño? Sí, nunca he estado allí. Nos invitamos a ti, nos invitamos a ti. ¿Sommer? ¿Sommer? Tengo amigos de Argentina y Chile. Ah, bien, bien. Vamos juntos. ¿Ah, sí? Vamos. Aquí está la partida. Mirá, estamos en la fiesta con la... ¿Cómo es tu nombre? Mariana y Marina. Ah, Mariana y Marina. Iván, Iván. Eduardo, Iván. 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 Iván, no es tu nombre. Sé, pero... Es solo una coincidencia. Ah, bueno, ¿eh? ¿Nos quedamos goleando de las minas? ¿Nos van a llevar? ¿Yo? ¡Vamos! Tú primero. Bueno, nos están llevando a un lugar secreto. Vamos. Tremendo. Edu, tremendo, ¿eh? I didn't understand, but very good. This is Misha. Bueno, amigos. ¿Nos pedimos algo para tomar o qué hacemos? ¿Pide un vino? No, dos chupitos. Pero tiene que ser más elegante, ¿eh? No puede ser chupito, chupito. Anda a hablarle, yo voy a pedir. ¿Qué bebés? Cocktails. ¿Qué es? Cocktails. Puedes decir hola. Hola. Hola, en español hola. 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 Muy bien. Hola. Bien, vamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama «good» en ruso? «Harashó»? «Harashó», 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 «harashó». Buenísimo. Deja, probé el mío. Ella es virgen. Yo soy virgen. ¿Cuánto eres? Soy muy joven. Ella es 19. Sí, sí. Y ella es 20. Yo soy 16. ¿Y 16? No se pregunta, Edu. Mi amigo dijo que eres muy joven. Ella dijo que eres más joven que tú. Ah, sí, sí. Y tú eres más joven que ella. ¡Papá! 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 ¿Tienes amigos de dónde? En clase de baile. Bachata, salsa. Strip dance. ¿Strip? Sí. ¿Bailan strip dance? ¿Como esto? ¿Tienes un video? No, no. ¿En el polo? Hacen baile stripper, boludo. Mis amigos te mostran. Ok, ok. A ver. ¿Strip? Sí. ¡Mentira, mentira, mentira! Es nuestro amigo. ¡Mentira! 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 Estamos tomándola con las rusas. Es ella, eh. Es ella, es ella. ¡Claro, sí, claro! ¡Ah, es muy sexy dance! ¡Mentira! 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 Amigos, estamos con la GoPro. Ahora nos vamos con las minas de fiesta. Lo estoy viendo yo. Lo estoy garpando yo. Soy cada riso. ¡Mentira! 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 Bueno, estamos yendo, amigos. ¿Cash? Sí, cash. Nuestros caras no funcionan aquí. Lo sé. Porque nuestras caras no funcionan en otros países. Claro. Tipo Inception, parece. ¿Qué? Le gusta la joda, chicos. A ver ahí. Mirá. ¡Me está mostrando un video de Parthusa! A ver. Vamos a contar qué está pasando, ¿ok? Nos estuvimos en un taxi que obviamente voy a tener que pagar yo. Con dos minas. 1000 fees. Es contenido, chicos. ¿Cuánto? Le doy 5.27. Mi amigo. Te lo digo así. ¿Tienes un cambio? Yo contigo. ¡Buena la suerte! Y nada. Nos vinimos con estas dos locas. Nos vemos en un tacho, no sé con lo que nos vamos a encontrar A mí San Petersburgo me gusta más de noche que de día Puede ser, puede ser Cinco minutos después Fiesta rusa amigos Fiesta rusa 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 amigos Estamos en el puerto de San Petersburgo No sé dónde estamos amigos Fiesta rusa Fiesta rusa Fiesta rusa Fiesta rusa Fiesta rusa Estamos en el puerto de San Petersburgo Estamos acá Fiesta rusa 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 Hola ¿Qué canal? YouTube Argentina? Sí Nice to meet you, Natalia Iván сним mi video, Argentina Sí Nice to meet you Tu nombre? Natalia y María, somos amigos Ah, tus amigos, ok Estamos mostrando la noche de San Petersburgo ¿Estamos de aquí? Sí Masha y Natalia de San Petersburgo Y tú estás haciendo videos sobre la noche de la noche de San Petersburgo En San Petersburgo Y en último día en Moscú Último día Este día en San Petersburgo Ahí está Con toda la mina, amigo Bueno, miren lo que es esto Me bailan todo Ahí, sí Vamos, vamos, vamos Bueno, amigos, qué locura Vamos, vamos ¿Y tú conoces Argentina? Sí, Buenos Aires Wow Es tan fantástico que estás aquí en San Petersburgo En San Petersburgo En Argentina De la misma edad, sí Sí, sí Sí, sí Lo que es eso De mi modo De ser hermosa De la misma edad de San Petersburgo Sí, sí de la misma edad de San Petersburgo Sí, sí Sí Estamos con la opro amigos Bueno amigos seguimos con la opro porque antes supuestamente no se han podido grabar en realidad se repodía esta este en realidad la vida es increíble nos trajo a dos angelitos que nos trajeron a este lugar que si bien nosotros nunca habiéramos llegado y justo en el momento justo en el momento adecuado la vida nos juntaron estas dos chicas que nos trajeron aca ahí esta esta canción ahora Virgilio de los Virgilio fiesta amigos fiesta 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 seguimos en el quilombo amigos miren aca esta la barra fiesta en San Petersburgo el viejo más duro que una roca el viejo más duro que una roca esto es San Petersburgo esto es San Petersburgo eh miren el Duracell esta más duro que una roca miren 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 siren Está haciendo flexiones el Virgovich. Ah, bueno, esa mina está tremenda. Y esto es un fiestón. Hay un fiestón en Rusia. Es impresionante. Esto está terminando. Está amaneciendo. No sé quiénes son, pero bueno. Y bueno, amigas, amigos de Latinoamérica y España. Así terminamos en la Petersburgo. Y quise hacer el último video. Esto fue un fiestón. Así nos despedimos de la noche en San Petersburgo. Aquí, en el puerto del río... Se lo dejo para acá, porque no me acuerdo qué río es. Chau, gente. Ah, suscríbanse, que habás por el millón de suscriptores. Suscríbanse, deslícanos a todos. Hasta la próxima. Chau. Chau.